María Levi ha conquistado a miles de seguidores a través de las redes sociales. María Levi ya no es la misma niña que era hace unos años, cuando falleció su mamá Mariana Levi. A sus 21 años se ha transformado en una sexy joven que roba suspiros a más de uno. A través de Instagram María comparte su día a día, fotos con amigos, muchas selfies e incluso hasta fotos doples o con ropa interior. Sus imágenes muestran a una joven desinhibida, con una atlética figura y es evidente que la cámara la ama. María ha ganado gran popularidad en la red social, hasta el día de hoy tiene más de 144.000 seguidores y sus publicaciones recibe miles de likes. Recordemos que Mariana Levi falleció cuando su hija tenía 9 años de edad, quedando al cuidado de su abuela Talina Fernández, es hija también de Ariel López Padilla. Hace poco Talina, informó que la joven, rechazó un fideicomiso que fue creado para ella y del que podría disfrutar al cumplir la mayoría de edad. Gracias por ver el video.